¿Qué es la medicina? ¿Qué es la medicina? La Forense Terminar la carrera Me gustó mucho The Following Ya tiene hace un par de años Pero me gustó la temática de asesinos en serie Que estaban inspirados en M.Pow Pero uno clásico puede ser The Beatles Y uno de ahora Arty Monkeys o Radiohead Boca Si tuviera que elegir así Lo que eligen todos Obviamente elegiría Messi O a Manu Ginobili Pero me gusta ir en contra del establecido Y lo elijo Valentino Rossi Para la semana me gustan los jugos Los concentrados que vienen en la cajita Y los fines de semana gaseosos No tomo alcohol Dormía hasta que empecé la facultad y ya no Estoy leyendo ahora 1947 Que es sobre la Segunda Guerra Mundial Donde recopilan datos de como Digamos que llevan al desenlace de la guerra Película Depende del género pero Que me dejó pensando Más allá de que sea Curzi Los puentes de Madison La primera medida Hacerlos puestos a honore Considero que están cobrando demasiado Y además casi todos los políticos tienen una actividad principal Y creo que si se quieren dedicar a la política deberían hacerlo a honore Lo mejor La esencia del pueblo Y lo peor lo mismo Eso de El interesarse por lo que hacen los demás Y esa idiosincrasia Que como que no te deja avanzar Y estar siempre como que Si nos va bien así ¿Por qué cambiar? Eso como que Lo que menos me gusta Seguramente en alguno que En una abeja O en alguno que Pueda inmiscuirme en lugares Sin que noten mi presencia La visión de rayos X Como Superman A la oscuridad te diría Pero más a que me dejen olvidada en lugares Y de grande A que no me depositen el sueldo Y muchos Pero principalmente Tené cuidado con los tipos Con los hombres Otra Invertí en dólares Antes de la crisis Y No gastes en boludeces Básicamente Me gustan los Me gustan los buleares Porque tienen árboles y eso Así que Roca Para dormir Dormir, dormir Y mirar series Más que nada En los deportes Más allá de que me encantan Hay deportes que sinceramente soy muy mala Sí Con mis amigos Cuando me cuentan algo Y yo sabía que iban a ir por ese lado Es ¿Sos joda? Como diciendo Te lo dije Una cosa así Y estroi entre Cataratas Y Mendoza Mikonos En Grecia Ya lo tengo como pensado O la isla de Creta Ya es más por una cuestión de los libros que leí Para ver si es tan mágico como parece Gracias